Música Son las piedras herederas de tu gloria Las que aguardan en silencio tu vivencia Ocultando entre sus sombras experiencias De las entes que acamparon en tu historia Son tus torres, tus palacios y tus plazas El tesoro glorioso de tu pasado De las entes que forzaron tu legado Con su lucha y la fortuna de sus bazas Los primeros pobladores extremeños Esculpían la piedra en el colerizo Dejando su huella en el pigmento rojizo De los líticos principios cacereños Norba Caeserina te dio los pilares De piedra romana con brillo de plata Y de hombres armados con pecho escarlata Cambiando tu suelo en vías y solares Y llegaron otros con distintos modos De lejanos pueblos y de extrañas tierras Invadiendo villas y solares Invadiendo villas, ciudades y sierras De los palacios, golfines, carvajales, godóis o bandos Con linaje y riqueza siembran tu suelo Las guerras en ti causaron el dolor De las personas que en tu suelo nacieron Con el paso de los años consiguieron Recuperar tu libertad y tu esplendor En tus sombras duermen hoy las experiencias De tantos pueblos que esculpieron tu historia En las piedras herederas de tu gloria Las que guardan en silencio sus vivencias Música 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 Música